La aparición de la mujer de blanco en el callejón Cobos, en la calle del cementerio de aquí de San Carlos, la bruja que asustó durante mucho tiempo a los vecinos del barrio Robles, son algunas de las leyendas con las que cuenta San Carlos. Pero nosotros hoy llegamos hasta este lugar para conocer en primera persona la historia de estos chicos que aseguran haber jugado con el espíritu de un niño que saltó del paredón del cementerio y tras unos gritos no volvieron a saber de él. Tenemos la palabra de los chicos, los protagonistas de esta historia. Historia real, una broma de amigos. ¿Ustedes qué creen? Contame que esto fue el viernes 20... hace dos viernes fue esto, ¿no? Antes de navidad, el viernes 23. Sí, creo que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Hablan de un chico que le decían Chucky. ¿Desde cuándo lo conocían ustedes a ese chico? No, va, lo conocíamos hace dos días nomás. El miércoles nos juntamos con él una hora. Sí, una hora. ¿Y cómo aparece este chico? ¿No lo conocían desde antes? ¿Y de pronto aparece como si nada? ¿Se presenta? ¿En dónde? Claro, él llegó del cementerio, va, o sea, un poquito más atrás del cementerio vino caminando con una pelota y ya se estaba oscureciendo ya y él nos invitó a jugar a la pelota y jugamos porque él llevaba la pelota y nosotros nos gusta jugar a la pelota, vio. Bien. Decís que él aparece desde atrás del cementerio con una pelota, los invita a jugar. ¿Tuvieron contacto físico en algún momento con él? Mientras jugaban, es decir, tocarlo, un roce de fútbol, ¿no? No, nada, nada. ¿Nada de eso? Nada. Jugábamos a hacer pases pero de lejos nomás, así como... La pelota sí, la sintieron, la pelota sí la pudieron tocar. Ok, eso durante dos días, hasta que el viernes sucede qué, ¿qué pasa? ¿Alguien patea la pelota? Pasa que estábamos jugando a los toques y el chabón dice el gol gana y la patea para adentro del cementerio y él se ofrece a irla a buscar. Ok. Y ahí es donde escuchamos el grito. ¿Qué tipo de grito escuchan? O sea, como que alguien le hace algo a él. Claro, algo así. Y ahí ya no escuchamos más nada, esperamos unos minutos y llamamos a la policía y ahí está. ¿Quedó todo en la nada? Porque nadie ha hecho la denuncia por la desaparición de este chico. ¿Nadie lo conoce? ¿No lo conoce nadie de acá del lugar? No, nadie lo conoce en este lugar. Bueno chicos, muchas gracias, vamos a seguir recorriendo el lugar para ver qué otro dato podemos encontrar. Muchas gracias. De nada. La opinión de los vecinos de Eugenio Augustos está bastante dividida. Hay una parte que dice que puede ser real esta historia porque aseguran que toda esta zona es una zona donde los eventos paranormales son frecuentes. Aunque hay una porción importante de lugareños que aseguran que esto simplemente fue una broma de un grupo de amigos que estaban aburridos y que decidieron jugar con algunas de estas leyendas que envuelve a este departamento de la provincia de Mendoza. Durante esta visita a San Carlos también nos movilizamos hasta la comisaría porque queríamos conocer en primera persona cómo actuó la policía ante esta insólita llamada al 911 y saber también si este tipo de denuncias son frecuentes aquí en la zona. Nos contaron, entre otras cosas, que en reiteradas oportunidades han llamado desde el barrio Los Robles alertando sobre la presencia de una bruja. Pero sobre este caso puntual, el de el grupo de amigos que jugaron con el fantasma de un niño, nos decían que el grupo de investigaciones llegó hasta el cementerio que esperaron alrededor de cuatro horas para que ubicaran al encargado para poder entrar y recorrer el lugar. Cuando lo hicieron, no encontraron nada. No solamente al chico con el que este grupo de amigos aseguran no haber tenido ningún roce físico, sino que tampoco encontraron la pelota que este grupo de amigos sí aseguran haber pateado. Después de escuchar a los protagonistas, después de revisar el material que hemos recolectado en esta visita a San Carlos, nos vamos con la misma pregunta que llegamos. ¿Un evento paranormal? ¿Un alma en pena que se manifestó ante este grupo de amigos? ¿O una simple broma de un grupo de chicos que quisieron llamar la atención? La respuesta final, como siempre, la tienen ustedes.